¿Qué te podría decir que durante estos ocho años no te he dicho? Bueno, mejor dicho nueve. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que nuestra relación iría a perdurar tanto? Aquel día 12 de enero del 2007, me acuerdo como ahora y me da tantas risas. La vida es tan maravillosa y nos tiene tantas sorpresas guardadas. Te quiero decir que te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, porque no dejo de pensar en ti, siempre estás en mi mente. Te quiero decir que eres la encargada de las redes sociales. Pero déjame entrar a mi boda primero. Este es el día en el que le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino La persona por la que seguiría a pesar de todo esa eres tú No te cambiaría por nada ni nadie Tú y mi hijo lo son todos para mí Gracias por la familia que hemos formado Si ustedes no sabían que hoy es mi aniversario de ocho años El dominicano siempre es el ingenio La mesita de noche o algo Cualquier cosa nosotros buscamos como buscamos Uno encuentra siempre Yo quiero que lleven esto a Randy Así es que mi regalo para él ¡Hane y que lo disfruten! ¡ echt ande asüí! ¡Guau! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Wow! Un brindis para el hermano mío Randy Felicidades Te volviste hombre En fin Te sabes señores Para una noche buena hoy Adentro 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 ¡Ya! Te prometo amarte apasionadamente en todas formas y para toda la vida Y tener la paciencia que en verdad necesito Te amo hoy más que allí Solo Que tú Gracias por ver el video 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 Got this feeling in my body Come on Bye 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 Bye